lo pego para el volumen ¿que es? ¿que es? ¿que es? ¡cif! abre el play vámonos, gila agárrenme aquí, agárrenme aquí ¡asos! ¡ah! ¡no se es contra! ¡que le cambien la camisa! ¡que es Contreras! ¡que la camisa los anda confundiendo el Titi! ¿quien es? ¡quien es! ¡que es contra! se confunde con Titi ¡vamos, capítulo! ¡vamos, capítulo! ¡vamos, capítulo! ¡vamos, capítulo! ¡vamos! ¡cif! ¡vamos! ¡Súbete! ¡otra vez! ¡ah! ¡Gracias! 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 ¡Vámonos! ¿Tienen una defensa? ¡Quémelo! ¡Vámonos! ¡Aguen! 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 ¡Vámonos! Aguen! ¡Cúbrelo! ¿Cúbrelo? ¡Fuera! ¡Aguen! 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 Hermita, Vámonos, ¡Aguen! ¡Da E NOS! ¡Hola! ¡Más Fabiño! ¡Suscríbete al canal! 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 Me han metido gol, ¿verdad? Me han metido gol Me han metido gol, 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 me han metido gol, me han metido gol Me han metido gol, me han metido gol Me han metido gol, me han metido gol, me han metido gol Me han metido gol, me han metido gol Me han metido gol Me han metido gol, 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 me han metido gol, me han metido gol 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 Me han metido gol Me han metido gol, me han metido gol Me han metido gol Me han metido gol, 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 me ha 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 metido gol